Hola, soy James Archer del proyecto Xerlingo y quiero invitarte a que seas parte del nuevo grupo que se está formando en nuestra oficina aquí en Denver, Colorado, para clases presenciales de nivel intermedio. Ven, aprende y practica inglés con hablantes nativos del inglés que desean practicar contigo. Al mismo tiempo, ellos aprenderán español contigo. Hay muchos de nosotros que queremos mejorar el español. Estamos listos. Quedan pocas plazas, así que no dudes en contactarnos para obtener información y reservar tu cupo. Las clases empezarán la próxima semana, así que date prisa. Haz amigos, diviértete y aprende con el mejor método para practicar inglés en Xerlingo. Nos vemos pronto. Xerlingo